Señal directa. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias por invitarme. Nos darías primero un panorama de en qué consiste esta propuesta de reforma. Por supuesto, es una propuesta de reforma que básicamente se tocaron alrededor de siete puntos. Entre ellos, el más importante es la reducción de lo que viene a ser el número de semanas de cotización para efectos de las pensiones de cesantía. Esto dentro de la ley del 97. También hubo una propuesta de reforma que ya pasó en diputados y senadores hace unos días, tendiente al aumento de las aportaciones patronales y algunas modificaciones legales al respecto. Casi siempre cuando se habla de estas reformas que en teoría benefician al trabajador, también se debe medir y buscar mucho el equilibrio del impacto que tendrían finalmente en la economía y la viabilidad que tienen conforme al sistema en nuestro país. En este sentido, ¿cuál sería de alguna manera el panorama que se pintaría? Bueno, primero déjame decirte que la reforma se queda corta. Honestamente, dentro de los segurólogos sociales que estudiamos estas reformas, quiero ser el primero en decir que se modifica la ley del 97 y si bien es cierto, se modifica o hay un decremento en las semanas de cotización de 1.250 semanas necesarias para pensionarse en la ley del 97 a 1.000 semanas de cotización, ciertamente son 20 años de trabajo que a la postre se ven beneficiadas muchas personas, incluso retroactivamente, ahora aportamos el tema, pero sin duda es un impacto para las finanzas. Déjame decirte otro punto específico de la reforma. Hay una pequeña reforma en la que el gobierno federal se hace responsable de lo que es el capital constitutivo, bueno, perdón, no el capital constitutivo, el monto constitutivo, quise decir, para efectos de que se pueda llegar a un monto límite en tu Afore. Si nosotros no llegamos a ese límite, la reforma dice que el gobierno federal es responsable de pagarle a las administradoras de fondos para el retiro precisamente la diferencia, es decir, si yo tengo apenas 100 mil pesos en mi subcuenta de vivienda y me hacen falta 900 mil pesos para contar el monto constitutivo, perdón, el gobierno federal tiene que poner esa diferencia, eso es lo interesante y preocupante, porque las finanzas públicas al final de cuentas se van a ver resentidas si es que las administradoras de fondos para el retiro no cumplen su función, es decir, porque solamente esos 100 mil pesos, tiene que ser algo pues como coordinado. Las administradoras de fondos para el retiro solamente van a administrar lo que el Infonavit y el IMSS les puedan llegar a dar, porque los patrones, digo, hay un incremento en cuotas obrero patronales, pero al final el monto constitutivo depende de los trabajadores y al depender de los trabajadores va a depender del ahorro de estas personas. Por eso, qué bueno que se disminuyan las semanas de cotización de, insisto, más o menos 24 años, ahora se le redujeron 250 semanas, se le redujeron básicamente 5 años para ser un total de mil semanas, 20 años trabajando en pocas palabras, pero no obedece a un promedio salarial ni a una situación por el estilo. Quiero que quede muy claro que las administradoras de fondos para el retiro simple y sencillamente van a administrar tu ahorro, te dieron menos tiempo para juntar el mismo dinero. Entonces, el punto aquí es que las administradoras de fondos para el retiro desde su naturaleza siempre han estado un poquito, pues, digamos, dentro de los segurólogos sociales, como que estudiamos la materia, siempre han estado un poco ambiguas. O muy sueltas, ¿no? Pues es que, mira, invierten, es cierto, invierten. Y así como pueden generar utilidad, también pueden generar pérdidas, hay que ser francos. Pérdidas. Que si la administradora del fondo para el retiro en cuestión no puede asumir, el gobierno federal con esta reforma ya lo hará. Todo sea con la cuestión mínima garantizada. Que, por cierto, dentro de la iniciativa de reforma que aprobaron los diputados y ahora los senadores hace poco, se está manejando en la ley del Seguro Social, términos más, términos menos, UMAS, que son unidades de medida y actualización. Las pensiones tienen mucho que ver con salarios mínimos. No es lo mismo una pensión con base a UMA que una pensión con base a salario mínimo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque al despegarse aumenta más el salario que la UMA, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, vamos a verlo relativamente pronto. En el próximo año vamos a ver el impacto del salario mínimo. Nada más, antes de cambiar, la edad al mantenerse igual no crea un desfase porque luego se crean estos periodos muy largos entre el cumplimiento de las semanas cotizadas y la edad de retiro, ¿no? Pues, mire, la edad siempre ha sido un tema muy importante. Yo, desde que conozco la materia, te agradezco el comentario de que me veo joven. Yo tengo 35 años. A mí ya no me toca la ley del 97, pero yo llevo ya 10 años viendo la materia. Y entonces es muy difícil, para mí estudioso, asumir que la edad promedio de vida va aumentando. Qué bueno, pero aparte de que va aumentando, la edad productiva también se va, digamos, alargando. Una persona ya de 60 años sigue siendo productiva. Qué bueno que se mantuvo la edad, pero en muchos sistemas de pensiones, la edad tendía o tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida, los aumentos, vaya, todo esto, ¿no? Ahora, con esta pandemia que tenemos, por ejemplo, pues se ha disminuido, ¿no? O sea, ha mantenido. Porque al final de cuentas, pues, los sistemas de pensiones recaen en esta tasabilidad de mortalidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a vivir? Precisamente las AFURES se basan en esa probabilidad. Actualmente, todo lo que tú ahorras en la AFURES te lo tienen que decir, bueno, ya tienes 60 años, ¿cuánto tiempo vas a vivir? No sé si tengas todavía abuelos, pero hay personas que yo tengo clientes que viven hasta los 100 años. Entonces, si tú te pensionas a los 60 y vives hasta los 100, tienes una pensión de 40 años. ¿Pero cuánto tiempo aportaste? ¿20? O sea, actualmente no se necesita ser muy matemático para saber que va a haber un desfaz muy grande para las finanzas del gobierno federal. Ahora, ¿cómo afecta ante las alertas que hay sobre justamente estos estudios actuales sobre la crisis de las pensiones una reducción de las semanas? Ciertamente a quien les preocupa es al sector de las administradoras de fondos para el retiro, quienes básicamente van a tener menos tiempo de inversión. Obviamente que tampoco hay que ser un segurólogo experto para darse cuenta que entre más tiempo pase, pues financieramente las AFURES van a tener un poco más de tiempo para tratar de conseguir el objetivo. ¿A cuánto asciende un monto constitutivo actualmente, una de estas cantidades? Bueno, basta con multiplicar la esperanza de vida, o sea, esos 40 años que decíamos, por el salario mínimo actual, actual, 2020, diciembre. Y aproximadamente es un millón 400 mil pesos lo que hay que tener para poder obtener una pensión a partir de los 60 años y hasta los 18, perdón, hasta los 78 años, o sea, 18 años de pensión. Actualmente la esperanza de vida es hasta los 78. Las administradoras de fondos para el retiro y en general todo lo actuarial tienen factores que considerar. Entonces, si tu esperanza de vida es hasta los 78, te calculan hasta los 78. Y si tú tienes 60 y quieres una pensión mínima garantizada, el monto constitutivo tiene que ser más de un millón de pesos. O sea, no quiero hablar números grandes, pero tienes 20 años para juntar ese millón de pesos. No sé si sea posible o no, pero las administradoras de fondos para el retiro van a decir, ¿sabes qué? Yo, mi sistema funcionaba con mil 250 semanas, que de hecho se cumplen, o más bien ya se cumplieron prácticamente, ¿no? En 2022 me parece que se cumplen, 2021, se cumplen las mil 250 semanas que del 97 Parca se tenían, o las Afore pedían, ¿no? De la entrada en vigor de la reforma. Y ahora se las disminuyen. Obviamente que las administradoras de fondos para el retiro no están sumamente contentas con este movimiento. Claro. ¿Esta reforma también beneficiaría a los de la ley anterior o ya no? No. Mira, por fortuna, los del régimen 97 y los del régimen 73 no se están mezclando. Qué bueno, ¿no? De hecho, había una reforma por ahí pendiente donde limitaban la continuación voluntaria al régimen obligatorio o topaban los salarios, ¿no? Esta parte de la planeación de pensiones y demás, que siempre es muy interesante. Pero para los del régimen anterior están a salvo, para ellos son otro tipo de problemas. Para esos, los del régimen 73, por ejemplo, muchos ya se están pensionando. Cuando las modificaciones que estamos viendo nosotros a la ley del 97 van a tener efectos tardados. No los vamos a ver a corto plazo porque nadie en edad de pensionarse, en estos, digamos, tres, cuatro años, elige todavía el régimen 97. La mayoría todavía tienen la opción de elegir el régimen anterior. Claro, se nos termina el tiempo, pero a mí me gustaría, si nos compartes alguna vía que quienes tengan interés en conocer esta información y saber cómo les beneficia, cómo les afecta, puedan consultarlo. Bueno, ciertamente hay que acercarse a las… Luego, es un tema que parece muy complejo, ¿no? Sí. Que es más cotidiano de lo que… Por supuesto, no, no, mira, para enterarse, para que verdaderamente se enteren de cómo les puede afectar, simple y sencillamente hay que acercarse a los foros de seguridad social gratuitos. De hecho, las academias de seguridad social, todos los colegios de abogados en general, no voy a hacer ningún comercial, no abusando del espacio, pero siempre hablamos del tema, ¿no? Siempre somos muy críticos, de hecho, y siempre apoyamos incluso las buenas causas. Entonces, cuando la gente en común se quiera acercar, para nosotros es agradable que nos escuchen como académicos, como docentes, como investigadores, como todo, porque les interesa el tema. El problema o el punto es que no les interesa. Claro. Te agradezco mucho la visita. No, pues, de que soy Eduardo Ruiz, me pueden encontrar en ruizmoreno.com. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.